Acompañen en este evento, particularmente quiero en primer término saludar al señor gobernador del Estado de Guerrero, agradecerle su hospitalidad y sobre todo la invariable disposición que ha tenido su gobierno para que sumemos esfuerzos el gobierno del Estado de Guerrero, el gobierno de la República y podamos servir de mejor manera a los guerrerenses. Y creo que las obras que hoy estamos entregando son una fiel acreditación precisamente de este esfuerzo compartido, de este esfuerzo en equipo que hacemos ambos gobiernos. Salud de Guerrero y espero que a través de los medios de comunicación, a quienes agradezco su presencia, les haga llegar el saludo cordial, el saludo fraterno y de respeto del presidente de la República a todos los guerrerenses y reiterarles que invariablemente mi gobierno será solidario, que está trabajando precisamente para que Guerrero sea un Estado que se incorpore al desarrollo de nuestra nación. Y las obras que hoy estamos entregando sin duda vienen a contribuir de forma importante a ese desarrollo guerrerense. Es mágica simplemente porque es un recurso vital. El ser humano no podría estar, dejaríamos de vivir, de estar, si no tuviéramos acceso a este recurso pandital como es el agua. Y lo que estamos hoy entregando en el marco de esta celebración del Día Mundial del Agua son obras precisamente para ampliar y mejorar el abastecimiento de agua de dos importantes ciudades del Estado de Guerrero. Acapulco, este centro turístico importante de Guerrero y de nuestro país y lo mismo que para su capital, Chilpancingo. Las obras que hoy estamos entregando, por eso hay que siempre guardar memoria de lo que uno dice y compromete, pero aquí creo que el video lo ilustra, son obras que comprometí, son obras que entonces como candidato me comprometí a realizar de llegar a la presidencia de la República. Y hoy son obras que estoy entregando, que estoy cumpliendo en lo que fueron dos compromisos que hice con la gente de Chilpancingo y con los habitantes de Acapulco. Dos obras para que tengan mayor abastecimiento de agua potable.